Debajo del suelo de las tierras intermedias existe un secreto. Secreto que se nos cuenta de forma tan difusa y a cuenta gotas, que a duras penas podríamos imaginarlo si no fuera porque hay tres objetos, exactamente tres, que mencionan algo al respecto. Así que comencemos por ellos. El primero es la raíz mortuoria. Esta nos dice... En la noche del terrible complot, la runa de la muerte robada permitió la primera muerte de un semidios. Después, la runa de la muerte se esparció a través de las tierras intermedias mediante las raíces subterráneas del gran árbol, retoñando en forma de raíz mortuoria. Observen cómo se dice gran árbol, en lugar de referirse a este de la forma que normalmente se refiere el juego mismo. Al ver esto, muchos pensaron que era un mero error de traducción del japonés, pero si observamos otros objetos que lo mencionan, como el mapa de fondo de raíz profunda, podemos leer... En el mismo fondo de las majestuosas raíces del árbol dorado, se encuentra la fuente de los ríos Einsel y Siofra. Aquí también comienza la serie de raíces del gran árbol, que se esparcen a través de las tierras intermedias. Es decir, están mencionando ambos árboles en la misma sentencia, en la misma descripción. Esto claramente indica que la diferencia entre nombres es totalmente intencional, pues porque llamarías de dos formas distintas el mismo objeto. Recordemos que estamos hablando de un juego de From Software, y por tanto, cada detalle en la forma en que se llaman las cosas es importante. Mientras que el tercer objeto que menciona el gran árbol es el que mejor consolidará la teoría. Escucha, las raíces del gran árbol estuvieron alguna vez vinculadas con las del árbol dorado, o eso se dice. Y este es el motivo por el que las catacumbas están construidas alrededor de las raíces del gran árbol. Aquí obtuvimos una pista crucial. Si queremos llegar al origen de este asunto, tenemos que observar las catacumbas, pero no en los lugares que te imaginas, no en su exterior, ni en sus jefes, nada de eso. Hay que observar las paredes. ¿Qué ves en las paredes? Raíces. Pero estas paredes son más que solo eso, tienen ojos también. ¿De dónde vienen estos ojos? Recordemos lo que decía el mapa de fondo de raíz profunda. El lugar donde se origina el sistema de raíces del gran árbol es ese. Y gigantesco, en medio del sitio, está el cadáver de Godwin. Godwin es el origen de estos ojos. Pero esto no solo tiene consecuencias en las catacumbas, también tiene consecuencias en las aldeas que tienen el infortunio de ser alcanzadas por las raíces. Incluso las tiene en este cangrejo, que está lentamente convirtiéndose en una deformación del cuerpo de Godwin. Probablemente por eso es que hay un cadáver como el de Godwin en el fondo de velo tormentoso, porque alguna criatura del lugar fue lentamente transformada en un reflejo del mismo. Pero quiero que pienses en lo siguiente. ¿Por qué llamarían al gran árbol, árbol, si fuera solamente un sistema de raíces nacido de Godwin? Si nos ponemos a pensar al respecto, en teoría el conocimiento de las personas normales de las tierras intermedias probablemente no incluya el paradero de Godwin, pues incluso Fia tuvo que buscarlo un tiempo. Esto significa que los rumores sobre los enlaces de las raíces del gran árbol y el árbol dorado tienen que ser anteriores a la muerte de Godwin. Y por tanto, tiene que existir un árbol del que se originan esas raíces desde antes de que Godwin muriera. Además, tenemos que notar algo importantísimo. Las raíces del gran árbol crecen desde abajo hacia arriba. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la grandísima mayoría de árboles plantan sus raíces hacia el suelo, hacia abajo, en el sentido contrario del que crece su tronco. Eso quiere decir que realmente el tronco del gran árbol tiene que estar en el otro lado, en el otro lado del planeta de Eldenry. De alguna forma, el cadáver de Godwin terminó fusionándose con este gran árbol y corrompiendo su naturaleza, y por ende, creando estas zonas de muerte en los lugares donde ya se encontraban sus raíces. Lugares que luego usarían los habitantes de las tierras intermedias para construir sus catacumbas con el objetivo de viajar mediante ellas hacia el árbol dorado, y que así sus almas renazcan. Pero dicha fusión tuvo consecuencias inesperadas. La forma del cuerpo de Godwin terminó por asemejarse muchísimo a la forma en que las raíces estaban esparcidas, en otras palabras, a la forma de las tierras intermedias. Del mismo modo que una parte del cuerpo humano con más músculos tiene una red más compleja de nervios, distribución de sangre y demás estructuras corporales, al Godwin tener más fuentes de alimentación o raíces viniendo de ciertas zonas, él se deformó proporcionalmente en dichos lugares. Por ello, es que está así de deformado, de esta manera exacta. Además, si usamos el folclore japonés, tenemos una explicación más sobre el motivo de la existencia del cadáver especial en Velo Tormentoso. En algunas historias de Japón, se dice que existe una especie de esencia vital guardada en el inicio de la columna vertebral. En esta interpretación de las tierras intermedias, la columna vertebral de Godwin comenzaría en Velo Tormentoso, y por ello, es que allí específicamente se puede reflejar su esencia, más concentrada, en forma de un cadáver gigantesco. De hecho, es posible que este sea el motivo por el que el devorador de estiércol tiene su nombre, porque realmente lo que come es la zona baja de la columna para buscar la esencia vital de sus víctimas. Tenemos de hecho pruebas de que esto ya ha sido hecho por Front Software. En Sekiro, los descabezados consumen esta esencia del lobo durante cierta animación. Incluso en la mitología nórdica, el mundo está hecho del cadáver de un gigante, Ymir. En ese caso, por tanto, podemos ver la influencia de ambos autores, el folclore japonés de parte de Miyazaki, y la mitología nórdica por parte de George R. R. Martin, mezclados ambos para crear algo totalmente diferente y original, que usando simbolismos, alegorías y pistas ambientales, nos cuenta la historia del semidios que murió y ahora hace parte del mundo mismo, inmortalizado en una especie de vida que no es siquiera animal o planta, sino algo totalmente diferente. Pero todavía nos falta una posibilidad de inspiración para esta teoría. ¿Sabías que Marika viene de una tierra llamada Númen? ¿Has notado que las tierras intermedias se llaman las tierras intermedias? ¿Sabías que el Señor de los Anillos se desarrolla en la Tierra Media y que en algún momento existe una isla llamada Númenor? También sabemos que, como autor, George R. R. Martin tiene admiración y respeto hacia Tolkien, el creador de la Tierra Media. Y que, para crear su Tierra Media, Tolkien tomó inspiración de la mitología nórdica mezclada con varios cuentos europeos. Pero resulta que en un tiempo muy distante del Señor de los Anillos, existió algo muy particular. Dos árboles gigantes. Uno de ellos era dorado, el otro era plateado. De las descripciones de objetos que tenemos, podemos estar de acuerdo en que definitivamente el gran árbol no es dorado y que el otro sí lo es. Y si te digo que el otro árbol era llamado Flor Blanca, posiblemente me digas, bueno... Y entonces, en Elden Ring hay exclusivamente un tipo de flores blancas, covalarias espectrales y sepulcrales. Ahora, ¿dónde crecen las flores blancas? En las catacumbas, catacumbas que se conectan a las raíces del gran árbol, el cual se conecta a Godwin, árbol que está en algún lado del planeta de las tierras intermedias. Y voy a lanzar una última cosa al aire. El segundo árbol de Tolkien era plateado y se dice que se convirtió en la luna. El segundo árbol de Tolkien es un tipo de flores blancas, que se convirtió en la luna.